Eras una vez una niña que creía en los cuentos de hadas que su mamá le contaba Creía en el amor, tenía la esperanza que algún día lograría hacer sus sueños realidad Yo sí creo en las hadas, las hadas bellas hadas Quiero flotar con sus alas, pediré a su varita mágica Que me conceda un deseo, cierro mis ojos y veo Que todo puede hacerse realidad La niña creció, pero aún relazada y abrazada a su almohada Ella sueña despierta, su principio azul En su caballo blanco, piensa cómo sería cuando lo encontraría Yo sí creo en las hadas, las hadas bellas hadas Quiero flotar con sus alas, pediré a su varita mágica que me conceda un deseo Cierro mis ojos y veo Que todo puede hacerse realidad Un tesoro encontrarás Con la lupa de la magia Verás, verás estrellas descendidas Que te van a iluminar Solo sé Que surgen en tu vida Justo cuando necesitas Tu historia un final feliz tendrás Yo sí creo en las hadas Yo sí creo en las hadas, flotar con sus alas Yo sí creo en las hadas, flotar con sus alas Me conceda un deseo, cierro mis ojos y veo Que todo puede hacerse realidad Que todo puede hacerse realidad Uh 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 ¡Gracias por ver!